Hola a la familia Falcon Military Store, traemos los portacelulares Sistema MOL Vienen de esta forma, este viene con Sistema MOL adelante para accesorios, velcro para los palces El celular va acá adelante y tiene dos portacelorios con cremallera Sistema MOL Este es sencillo, viene para el celular aquí adelante, otro portacelorio portacelular y Sistema MOL Portacelular Sistema MOL táctico, la cuerda ala al celular, el mismo celular empuja la cuerda Y los elásticos le dan el ajuste en los laterales Y porta accesorio, portacelular Sistema MOL, el celular va adelante con broche Tiene portalapicero o portabolígrafo y dos bolsillos con cremallera para accesorios Y en la parte de atrás va Sistema MOL para riata, cinturón, arnés, pechero, chaleco Todos los cuatro modelos, en Falcon Military Store, portacelulares MOL